Inicia la Jornada Triunfo de la Revolución y en el Museo de Ambiente Histórico Cubano se inaugura la exposición personal Fidel Vive desde la mirada del dibujante y caricaturista Román Emilio Pérez López, más conocido como Chicho, en la Plaza Cultural de Santiago de Cuba. La muestra concibe una veintena de obras en las que destacan tres atributos físicos del líder histórico de la Revolución Cubana. Chicho nos revela su mirada profunda, pero a la vez tierna, su nariz recta y el dedo índice que marca la fortaleza de su pensamiento y palabra. Casi todas son de granma, de bohemia, de revista, cosas que salen con un gesto o una actitud que él siempre forma con el dedo, con las manos y las expresiones. He inspirado a hacerle esa caricatura porque empecé con una primero y después dije, y me he embullado que tengo ya más de 30 caricaturas de Fidel. Cada obra se inspira en momentos trascendentales de Fidel Castro Ruz y es enriquecida con frases que refuerzan la vitalidad de su ideario. Con esta muestra, especialistas del Centro Provincial de Patrimonio inician una jornada de actividades en homenaje a quien dijo que lo primero que había que salvar era la cultura como pilar fundamental de la revolución. Kenia Tavares Robles, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.